¡Suscríbete al canal! Que honra la memoria del club atlético Peñarol ¿De qué partido estás hablando? Puede preguntarles algún oyente El partido que jugó ayer Estadio Marcaná Y ganamos 1 a 0 Merecidamente A pesar de que Flamenco Tenía 3 uruguayos en el equipo contrario Y tuvo la pelota el 80% del tiempo Y el partido Lo dominó Peñarol Y lo ganó Peñarol Felicitaciones Gracias Gran logro, en serio, una gesta importante La de ayer de Peñarol ¿Cómo jugó? Sí, 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 estoy de acuerdo Yo no soy ningún experto en fútbol Pero coincido En esa apreciación coincido totalmente Gracias ¿Qué más? Bueno, le diste la palabra primero a él Pero yo lo había pedido antes Para hablar justamente de eso Ah, bueno, bueno, bueno No, está bien Por una vez Que me la llamé a mí antes No, por una cuestión de edad No, por una cuestión de edad Esa sensibilidad Lo dejo para el final No, no Pero bueno De todas maneras Yo quiero rescatar al goalkeeper ¿Te acordás que hablamos del goalkeeper? El goalkeeper El goalkeeper Es decir, el arquero de Peñarol Porque la verdad que Aguirre Y tuvo una labor excepcional Un genio Un monstruo Pero un monstruo Y la otra que quiero rescatar es Una cosa que Para un cuadro uruguayo Después de ver los desastres De la selección uruguaya En Venezuela Y antes acá en Montevideo Lleno de suplentes, por supuesto Un acierto de este partido Es que La pasaban a la pelota bien Perfecto Los padres de Peñarol Pasaban a la pelota A otros jugadores Y les llegaba La verdad que notable Notable Y lo último que Creo que son cuatro partidos Que lleva jugados Uruguay Con Flamengo Por la Copa Libertadores de América Y Peñarol ganó tres La mayoría En el estadio de Maracaná No solo este Y el cuarto Lo empató O sea que nunca perdió Bueno, ahora entendí Por qué teníamos tanto Pero tanto fervor Por los telegramas Por qué había Telegramas inevitables Por qué tenían que estar De cualquier manera Carolina, ¿tú vas también Por ahí? Chiquito No, no Yo ni lo vi El partido Estaba preparando La tertulia Estaba mi esposo Y mi hijo mirándolo Y yo preparando La tertulia No, yo recomendar brevemente Una película Que se llama Culpa Cero Dirigida y protagonizada Por Valeria Bertuccelli La recomiendo Porque cuando Fui a sacar las entradas Vi las críticas De quienes ya la habían visto Y eran todas negativas Y a mí me gustó mucho Horrible Horrible Y a mí me gustó mucho Ella es una persona Que admiro bastante Como actriz Como directora Aparte me parece Una persona muy valiente Por cuestiones más De su vida personal Y denuncias que ha hecho Nada, la música Es de Vicentico Que es el esposo de ella Y es una comedia negra Muy divertida Carolina Porley Gonzalo Pérez del Castillo Alejandro Valle Juan Grompone Gracias por acompañarnos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima